Muy buenos días, aquí Víctor González reportando desde la ciudad de Lima. Hemos acudido aquí al llamado del señor Antonio Salazar, que se encuentra muy preocupado y concernado. Él nos cuenta que su esposa, Elena García, desapareció de un momento a otro durante la noche, mientras se disponían a cenar. Señor Antonio, cuéntenos por favor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuándo fue la última vez que vio usted a su esposa? Antes de todo, un buen día, señor. Realmente yo no sé lo que pasó. Por favor, ayúdenme a encontrarla. Yo amo a mi esposa. Tranquilo, señor Antonio, estamos aquí para ayudar. A ver, usted nos dice que su esposa le estaba sirviendo la comida ayer por la noche. ¿Qué fue lo que pasó? Estábamos tranquilos. Nos disponíamos a cenar. Ella estaba en la cocina y yo me fui a grabar las manos al baño. Cuando regresé a la cocina, en el piso estaba el plato roto con la comida derramada y ni un rastro de ella. Salí por la casa y no estaba. Salí por la calle y no estaba. Y desde la noche estoy buscando a la señora. Por favor, no me voy a encontrarla. Quiero, señor Antonio. Comprendemos perfectamente lo que está usted pasando. Pero es algo raro lo que usted nos cuenta. Dígame, ¿su esposa tenía algún motivo para irse? ¿Cómo es la relación entre ustedes? Ella también me ama, señor. Usted me entiende. Mire, nosotros tenemos 30 años de casados. No tenemos hijos por temas personales y muy dolorosos. Pero vivimos hasta el día de hoy muy enamorados, señor. Por favor, por ahí. Tranquilo, tranquilo, señor Antonio. Escúcheme, lo que sucede es que esta desaparición es muy extraña. Dígame, ¿su esposa tenía problemas con alguien? No sé, ¿puede tratarse de la venganza de algún enemigo? No, ella es una santa, señor. Elenita es una santa, ella es la persona más buena que yo conozco. Sí, siempre enseñaba el camino del bien, señor. Pero siempre decía, hay que estar preparados. Porque cuando menos lo esperes, Dios vendrá y perdonará nuestros pecados. Este es el fin, señor. Seguro que ella está al lado del señor, está al lado de Dios. Yo quiero estar al lado de ella, señor. ¿A qué se refiere con el fin, señor Antonio? El fin de los tiempos, señor, el apocalipsis. Bueno, comprendemos perfectamente el dolor del señor Antonio. Y estamos aquí reportando para ayudar en su búsqueda. Cualquier información pueden llamar a los teléfonos que están saliendo en la pantalla. La señora Elena García desapareció de un momento a otro. Y su esposo, el señor Antonio Salazar, la está buscando. Seguiremos informando. ¡Gracias!